Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, acá está Francisco y, bueno, yo, Gonzalo Matarolo, que te queríamos llamar para charlar un poquito, Gustavo, con vos de cómo ves la situación actual del país, cómo ves el tema, qué pasó con el tema de alimentos, de la entrega de alimentos, cómo ves todo este tema vos, ¿eh? Bueno, lo veo con mucha preocupación. Bueno, realmente se están viviendo situaciones muy difíciles, muy difíciles de llevar adelante. Son tantas noticias negativas que nos llegan todos los días por acción del Gobierno Nacional que la clasificación de eso, o sea, en sí, es todo un desafío. Primero, el grado de aumento de la pobreza ha sido muy acelerado, muy acelerado. La disparada de los precios y de los insumos que son los municipios necesitamos, ya sea en alimentos, medicamentos, como en insumos para la obra pública. La desaparición del Estado Nacional, de la obra pública, de la salud, de la educación, de la ayuda social. La disparada de los precios en el transporte, en los combustibles, en los servicios. Vieron que ahora para julio también tenemos otro golpazo respecto del servicio de gas, del servicio de electricidad. Y todos esos golpes en nombre de un equilibrio fiscal que es ficticio. No puede haber equilibrio con una deuda social tan gigantesca como la que está generando, y tampoco podemos hablar de un equilibrio con un gobierno que está matando la actividad económica a lo largo de la hecha en su país. Entonces, eso nos afecta tremendamente a quienes estamos en la primera, que somos el primer mostrador de descalos. Y respecto a los alimentos, lo que sucedió estos días fue, se ha montado un show televisivo para la entrega de leche casi vencida, o a punto de vencerse, en distintos lugares del país, y con un criterio de distribución antojadizo y muy perjudicial. Imagínate que en Merlo, que tenemos estos 5.000 habitantes, se han entregado al municipio nada. Desde el 10 de diciembre hasta hoy, nada. Pero el otro día trajeron 840 kilos de leche como si hubieran solucionado el problema del hambre en el conurbano. 840 litros de leche, para que la gente pueda encender, alcanza más o menos para 160 familias durante 20 días, 21 días. Eso se lo dieron a la Fundación Conin, que tiene cuatro lugares de distribución, cuatro delegaciones aquí en Merlo, y nada más. Y la verdad que quien está al frente de sostener esa necesidad de la gente es el municipio. Le damos a comer. Cocinamos a 130.000 personas. Y hay un poco más de mil puntos solidarios, donde se cocina para nuestra gente, con una organización consuelta por personas que de forma absolutamente desinteresada trabajan solidariamente para los demás. Hay una red de cálizas importantes, de las distintas iglesias evangélicas, de los clubes, de los centros de jubilados. En el fondo está la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que se hace cargo al 100% del SAE, que es el Sistema Alimentario Escolar. Más de 70.000 chicos, todos los días tienen un desayuno, tienen una merienda, tienen un almuerzo. Y bueno, el gobierno nacional tiene una actitud autista. Lo escucha, lo ve, niega. Y ahora salieron a las vacunadas por el escándalo que se vivió en estos días dentro del Ministerio de Capital Humano. Gustavo, lo ideal sería que vos no lenteas entregar comida a la gente. Obviamente es una atribución del Estado, tiene que ser una política pública del Estado, pero es que tiene que ser que la menor cantidad de comida porque la gente tiene que tener trabajo, seguridad, educación, pero tranquilamente, o sea, la comida tiene que ser lo esencial, después lo demás. Claro, totalmente de acuerdo. Mirá, cada vez que inauguramos un comedor, no es para festejar, es un fracaso de la política. Es un fracaso de la política del Estado. No sé si vieron en estos días que se dio a conocer un cuadro de los programas de asistencia social que da el Ministerio de Desarrollo. Vos fíjate que el punto más bajo fue durante el gobierno de Cristina, 220.000, Cristina se fue de la sublinda con solamente 220.000 personas que recibían esta ayuda del Estado Nacional. antes y después fueron millones. La triplicó o cuadruplicó el gobierno de Macri, bueno, después viene la pandemia y fíjate la situación actual también. Entonces, un Estado que se encarga de generarle la posibilidad a una familia de pedirle a su trabajo, bueno, eso es lo que tenemos por gran parte de la tarea del Estado, ¿verdad? Seguro. Gustavo, tengo una pregunta. ¿Cómo ves? Un sistema pymes tanto en Merlo como, bueno, en todo el cordón, ¿no? San Martín, etcétera, que tiene mucha pymes y a la luz de lo que pueda llegar a pasar con la ley base, ¿no? Sí, mirá, lo que están haciendo es lo que saben hacer los neoliberales, en este caso es con el anarcocapitalismo que es un poco más bestial. Nada, están haciendo un industricidio. En la industria nacional la quieren desaparecer. Y obviamente los industriales, los grandes y las pymes están pasando por un momento muy angustiante porque realmente la sustitución de las importaciones, darle valor a las materias primas, la incorporación de tecnología, no están en los planes de este gobierno. no están en los planes de este gobierno defender a las pymes nacionales, no están en los planes de este gobierno defender a la industria nacional, no están en los planes de este gobierno defender el trabajo argentino como un valor agregado importante, no están en los planes de este gobierno defender nuestro territorio, no están en los planes de este gobierno defender nuestros recursos naturales. No, al contrario, es la entrega Porque en realidad con el RIGI vemos una entrega importante de recursos, ¿no? Mirá, en realidad el RIGI es una forma enmascarada De llevar adelante la mayor entrega de nuestro patrimonio De nuestras riquezas naturales Seguro ¿Qué crees que va a pasar en Senadores? Mirá, la verdad que hay que seguir muy de cerca lo que está sucediendo en Senadores Ver cuál es la respuesta de aquellos que han llegado al Senado impulsados por el voto popular Cada uno de los Senadores tiene un mandato Un contrato electoral con las personas que los hicieron Senadores Y con las gobernaciones que tuvieron que ver en este proceso Si vos me preguntás a mí, hay ahí algunos signos de interrogación Con algunos nombres propios que creo que estén a la altura de las circunstancias Nosotros creo que tenemos que organizar una enorme, enorme movilización Para darle visibilidad a la necesidad que tiene el pueblo en estos momentos De que la diligencia política son unos tardores largos Y haga entender a un gobierno que hasta el momento Ha tenido características de no escuchar De no reconocer, de negar Situaciones de la realidad Y empieza a hacerlo Viste que muchas veces al campo popular con higiene del peronismo Lo acusan de golpista Y la verdad que no La verdad que no Nosotros queremos una Argentina en paz En absoluta Pero en el ministerio también Para eso Hace un gobierno que escuche Que se siente Que dialogue Que explique Es muy difícil cuando alguien se autopercibe Como el protagonista principal De una historia similar a la de Moisés Y cree que todos los días baja del monte Sinaí Con la palabra de la verdad Abajo del brazo Muy difícil La realidad es otra Como en Argentina Esta actitud extorsiva de mi ley Con respecto a bajar o no bajar recursos A las provincias, etc. Y esta falta de respeto a la institucionalidad A la constitución A la división de poderes Esta amenaza del veto ¿Cómo lo ves vos? No, una actitud soberbia sin sentido Una actitud soberbia sin sentido Tracar Decir que es que el Estado Che, si el Estado es una organización criminal ¿Para qué te propusiste para ser jefe de Estado? O sea, ¿sos jefe de Estado para destruir el Estado? Bueno, es raro, ¿no? Es muy difícil Es muy difícil de comprender eso El otro día hablábamos con la diputada Roxana Monzón Y hablábamos de que La verdad que para la labor legislativa En ningún lugar donde empezó La recibieron con un ramo de rosas, ¿no? Porque empezó Sí, le tocaron varias víctimas Sí, pobre Rosana Una gestión de Raúl Otasei Ahora entra en un terreno respinoso Y la verdad que es bastante complejo Vimos Pero está preparada Está preparada para dar vaca A las 3 de la mañana Pobre le tocó Disartar Ley bases Ley bases En enero Pleno enero Sí, sí Recién ingresado Recién empezando La La El mandato Así En la recepción Fue De pata de la pera ¿No? No te dan tiempo A sentarte en discusión Era un problema El que hizo política Marlo Durante la época De Otasei Está preparado Para todo Para todo Para todo Sí, sinceramente Fue una época muy difícil Bueno Vos traíla Tienes a Rosana Que sabe Que se trata Mejor que nadie Ahí Con eso hablamos También esto De bien De poner la lupa En este En qué pasa En el Senado Ahora, ¿no? Si van a pasar Cosas raras Porque Se habla De una De una Neuquina Que Que Le ofertaron Una embajada En la UNESCO A cambio de un voto Mirá que bien Mirá Muy bien Bueno Esas son La Es que Como es que dicen Es la libertad Irrestricta Respectando Los derechos Del otro Una cosa así ¿No? Claro No, no, no Ahora ¿Vos ves Crees que Que esto Que está pasando Con el mercado Saben que nuestro mercado Es chiquitito No es Wall Street ¿No? Pero Igual con la zona Del dólar Y el tema De los bonos Esto Está empezando A oscurecerse más Y que Este Pan y circo Digo yo que no es Porque es circo Nada más Porque pan no No hay pan O hay pan brasileño Viste También en la góndola Cosa que está horrible Yo pan y brasileño En la góndola De los supermercados Para decir que es circo Le tenemos que pedir Perdón a todos los artistas circenses Porque eso Rehace triste ¿No? ¿Vos crees que todo esto Tiene que ver también Con tapar un poco Lo que está pasando A nivel economía Y que realmente Se está cayendo Este gobierno Con todo lo que está pasando Y la alerta del FMI También Con respecto a Poder mejorar El plan fiscal De mi ley Sí Yo creo que en esto Tenemos que Quienes Quienes somos Del campo popular Tenemos que tener Cuidado Porque viste que siempre Nos tildan O últimamente Nos tildan De ser Instituyentes Golfistas Y demás Mira Este Cada uno Es artífice De su propio destino Este gobierno Está siendo artífice De su propio destino Creo que todos los días Hacen algo Para pegarse Otro tiro nuevo En los pies Y el pueblo Lo va Lo va Anotando Si bien todavía Hay Una importante Porción De la De la ciudadanía Que Sigue Esperanzada La inmensa mayoría Ya se ha despertado De ese sueño Y se ha despertado En el medio De una Pesadilla Real Así que Nosotros Trabajamos Todos los días Para que Para contener A los vecinos Para estar cerca De sus problemas Pero este gobierno Sinceramente Está Está A camino A A su A su propio A su propia Desgracia Porque Realmente No escuchan Están divorciados Con la realidad No son espáticos No son solidarios No tienen Sensibilidad De los millones De personas Que están Sufriendo Mirá el tema De los Enfermos Oncológicos Que le han Recibido Los medicamentos Los enfermos Cardíacos Que le han Recibido Los medicamentos Aquellos que Padecen Del diabetes Son miles Y miles De personas Solamente Al caminarnos Te digo Imaginar Que es La escala País Una escala Nacional Así que Por más Tiro que hagan Por más Trolls Que tengan En las redes Como decía El general Perón La única verdad Es la realidad Así que Y esa Lo único que tienen que hacer Es salir a la puerta de tu casa Y caminar a tres cuadras Para ver la realidad Tal cual Gustavo Tengo una pregunta Yo he visto Bueno Hace Un tiempito atrás Que tuviste vos Reuniones Con Con distintos sectores Como para poder ver De acomodar un poco Precios Etcétera Para darle una mano a la gente ¿Hay algo con respecto Al tema de las pymes De Merlo Como para ver Qué se puede hacer O qué se puede poner De acuerdo Como para Subsistir A este embate? Hay mucha preocupación Porque vos sabés Que la subsistencia De las pymes Depende En En gran medida En enorme Medida De decisiones Que son Macro Están en manos Del gobierno nacional Nosotros los municipios Intentamos acompañar Intentamos estar cerca Intentamos ayudar Gestionar Proteger Pero Somos un escudo Demasiado delgado Para Para el volumen Que significan Las pymes En la Argentina Que Por ejemplo Te emplean A más del 40% Del trabajo En la República De Argentina Depende de las pymes O sea Este es el volumen Real El producto Tiene una participación En el producto Bruto del país También enorme Es un volumen Gigantesco Y los municipios No tenemos Esas herramientas Lamentablemente No Si siguen Los servicios Claro Hoy estamos Sosteniendo El alimento De la familia Argentina Desde los municipios Que no tenemos Los presupuestos Adecuados A esta situación Porque está claro Que darle Que los argentinos Coman Depende de las decisiones Que está tomando Del gobierno Del gobierno nacional No a los municipios No de las provincias Tanto Además de los populosos Como es Marlo Matanza Claro Claro Es claramente Una obligación Del gobierno nacional Que la gente En la Argentina Coma ¿Hasta cuándo Los municipios Van a poder sostener Ese costo Ese gasto La decisión política De asistir a las familias Ya la hemos tomado Y por eso Lo estamos haciendo Ahora el tema es Financieramente ¿Hasta cuándo Los municipios Pueden gastar Un dinero Que no tienen Para sostener Algo que es Una exclusiva Revolución Del gobierno nacional Y no mucho más Porque también La recaudación De los impuestos Municipales Baja Cacho Cacho Entre comer Y pagar impuestos Come Está así Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Así que Bueno Ese es el Análisis De hoy ¿No? El día Seguro 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 Bueno Gustavo Te agradecemos muchísimo Tu paso por Pateando Barrios Sabemos que cada vez Que te hemos llamado Estás Sabemos de tu compromiso Con la comunicación popular Así que bueno Te mandamos un beso grande Desde acá Desde Pateando Barrios Y te agradecemos mucho Por haber pasado por acá ¿Sí? Abrazo grande Para ustedes Para toda la Equipo periodístico Para los técnicos Para la radio Y para los oyentes ¿Eh? Y para Day Que es la operadora nuestra Que es un amor Dale un beso enorme ¿Eh? Te agradecemos mucho Gustavo Gracias por pasar por Pateando Barrios ¿Sí? Suerte Hasta luego Gracias Bueno Hablábamos con el doctor Gustavo Menéndez Intendente de Merlo Un poco sobre la situación Política actual Y cómo repercute esto En los municipios Conurbano bonaerense Ya con